Nuestra libertad. Es difícil imaginar que se nos quite sin razón, pero sí pasa. Francisco Carrillo fue condenado injustamente de asesinato. Le tomó 20 años comprobar su inocencia. Con la pena de muerte siempre quedamos en riesgo de ejecutar a una persona inocente. Cambiamosla por la cadena perpetua sin libertad condicional para nunca cometer un error fatal. Vota sí en la 34. Es justicia segura para todos. Gracias por ver el video.